4 entradas Arriba de esos barros Como yo Reun Como yo Reun Somos pocos Empieza Empieza la batalla contra esta princesa Hermano, batallo, este es el niño presa Incluso yo lo mato porque es naturaleza Te condeno a ser castor porque vas a ser mi presa Piensa que me gana, que rap más lindo Obviamente yo soy un niño presa Cuando me ganan juegan bingo Y yo tengo los números Se sabe que ahora el que se muere aquí sos vos Y ni siquiera tus rimas pueden apagar mi voz Es que no se apaga, que piensa que me gana Y yo ya lo maté, física mate Sería como tu ley Tu número se leen al revés Esto es la ciencia También la matemática Sobre este beat Porque te enseño de la fragancia Y tu culo lo dividí Lo dividí, lo dividí como fragancia Mis números son como las placas en Francia Son la fragancia mi memo Soy tan giro porque tu miedo vuelo Parece que me gritan se pone histérica Parece en realidad una señora Me habla de la Francia, no es locomotora Subestimo a Macedonia y Francia eliminado Eliminado es un mongolo Yo le gano porque este rapero es un torolo Yo vengo y le jodo que estoy subestimando Al final te acabas Tú estoy subestimando solo Listo, tiempo Listo, tiempo ¡Gracias! ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? ¿Usted terminó? Termino el inicio Un minuto con la pregunta La pregunta es ¿Qué harían ustedes si fueran presidente de Costa Rica? Para los dos la misma pregunta ¿Qué es esa pregunta? Mía de la pregunta Así que esa es la misma pregunta para los dos La misma pregunta para los dos Si la misma pregunta para los dos Mía de la pregunta Pero ahorita después del minuto de él Tres, dos, uno Hoy viene Darío tranquilo, sin referencia Porque él es el mejor, ya canto hasta tu ausencia Estás en presencia, quería si fuese presidente En el gobierno marcar diferencia Así que pana, cállate, no vas a empezar Que piensa que me gana y lo mató el evento Piensa que me ha ganado, lo siento Parece Chávez, piensa que ya gana antes de tiempo Pana, lo siento, ay qué bueno mi hermano Esta es la luz, pero ahorita yo lo apago Mira cómo le gano Yo siendo presidente haría que en un parque rapeando No nos vean raro Así es como es esta mierda Porque esto es puro arte urbano El beat está apagado Pero yo lo descierto con las manos levantado Ay pues tranquilo voy Si no suena la base, suenan los pies y la gente Porque esto está en la mente Y claro suena el beat de mi corazón atente Pues ya empezó otra vez Que piensa que me gana y lo mato uno, dos, tres Yo siendo el gobierno, ¿sabes qué haré? Que no haya más basura en el río y fluiré Cambio Ya, entonces de verdad Mi que me parece este aquí en el rap Porque a Lidgan le vino a robar Incluso a este país se vino a presentar Entonces no lo entiende Que no pongo pretexto Vos sos un diputado Tantas palabras nunca llenarán un cesto Entonces no lo entiende Me habla de las tres Pero le pego en cuatro Y también le meto esto en cesto en el rap Le pego muchos kilos Si te puede encantar Hermano busca un fruto De un árbol Que parece que a Quiroga se lo viniste a robar Viene a representar Parece el figueres Nadie lo viene a votar Porque en realidad Yo vivo en la Martina Hermano votamos por vos Y nos ignora la propina Entonces no entiende Que este me ignora Cuando ya lo ve Parece una señora En realidad Yo se lo digo a mi padre Se lo digo así No sos presidente Vos sos la Chayo Entonces ya los mato Los gatos en el rap Hermano yo las hojas Se las vengo a cortar Si hablamos de la Chayo Ya hablamos de este tallo Pero no un árbol generacional Ah buena esa Que bueno Me mencionaron La izquierda Vamos Lo tenemos en 3, 2, 1 Replica Humedecidísima Duro Que febura Que febura Cuatro libre Vamos Vamos Darío Vamos Libre Libre verdad Métale Métale Sí Tres, dos, uno Bueno en realidad No es niño formado Es que en realidad Aquí vengo caso pato Incluso yo lo digo Usted es un novato Tus rimas son tan malas No se pueden poner en cuatro No se pueden poner en cuatro Que dice que me gana Y yo lo entiendo Yo soy el mejor de todo el evento Este raperito mata a los patos Así quiere entrar al gobierno No quiero entrar al gobierno Sabe que rapeo Aquí en mi terreno Incluso yo lo digo Podré ser muy bueno Pero basta Jesús Descendió del cielo Descendió del cielo Porque gano hermano Que piensa que me gana Pero gano con el hambre Yo voy a ganarme Yo era un angelito Que dejó de celo Cuando empezó a ver sangre Cuando empezó a ver sangre Mi compadre Entonces yo lo mato Tiro bombas al aire Ahora yo le digo Gastito soy Rob Wyler Hermano no me gana Usted ni siquiera es rapper Yo sí soy rapero Porque yo estoy rimando Mato un pasaje Para venir a cazar a ponando Entonces yo soy rapero Yo sí soy freestyle Repetímelo otra vez Cuando digas que no hago arte No hace arte Tiempo, tiempo Tiempo Más bien, rey, rey Dos, pero, mierda Más bien, rey Más bien, jueces En tres, dos, uno ¡Pasa el rey! ¡Rey!